Qué tal amigos, vemos ahora estas zapatillas para fulbito en losa o superficies indoor El modelo Speedkick En este tono blanco con verde fosforescente Vean el tipo de capellada de material sintético Con sus costuras diagonales Ahí está Bueno, la parte blanca desde esta parte media hacia atrás Es de material textil tipo nylon Vean la trama, se aprecia claramente Y bueno, las stripes en este tono de color común azul acero Que está fusionado a la tela Ahí está, vean Y bueno, esta parte sí es una malla textil mucho más transpirable Que permite una mejor transpiración El interno del mismo tono verde Encendido y están hechas en Indonesia Ahí está La pantilla removible 100% también Vean la silueta, vamos a darle una vuelta El talón, la parte interna Y esta es la suela Vean, en ese tono verde con azul Ahí está Con esta curvatura aquí Que genera una mejor estabilidad, más dura en esa parte media Bien chicos el modelo Les indico nuevamente Adidas Para fútbol de sala Speedkick Y está disponible aquí en tu web virtual Neodeporte NEODeporte.com.p Paar